A una vivienda que queda ubicada en una de las zonas más exclusivas de Washington, que es justamente Calorama, estamos viendo imágenes de esta casa, que tiene nueve piezas, ocho baños, ellos se quedan, van a continuar ahí, como les decía yo, en Washington, hasta que su hija Sacha termine sus estudios. Luego de eso, ellos van a regresar como familia a Chicago. ...compraron, ya, es una casa que costaría aproximadamente 6,4 millones de dólares. 6,4 millones de dólares. ¿Cuántas hueses? Uy, más de cinco, más de cinco, te lo aseguro. 6,4 millones de dólares, una casa que no la compraron, solamente la van a arrendar hasta poder irse, hasta que termine su hija Sacha, justamente hasta que su hija Sacha termine los estudios y ahí se van a Chicago como familia. Y esta casa... Esa platita nos sirve para pagar el arriendo. Claro, el arriendo, todo eso, no. Y es una residencia que, entre muchas otras cosas, como les contaba, tiene nueve habitaciones, con un poquito exceso, nueve habitaciones y ocho baños. O sea, Yanin, una habitación no tiene baño, que es lo más ordinario que tú encuentras en la vida. No, pero ocho baños... Tú la otra vez quitarme una habitación sin un baño. Está bien, está bien, está bien. Ahora, una cosa, yo creo que el tema de Obama es súper importante, porque es como neoclásico. Mira, esa debe ser la cama de Barack Obama con Michelle. Sí, bonita. Es el salto de las clases. Oye, ¿no será que duermen separado? ¿Cuántas lágrimas? Yo creo que duermen separado. Ah, de pluma. Sí. A mí me gusta la decoración. ¿Esta casa está decorada o ya estaba así? Esta casa, mira... O sea, ¿la decoró Michelle o ya estaba así? No, no, ¿por qué tenemos imágenes de esta casa? Claro. Porque justamente la corredora de propiedades, cuando publica esta casa... ¿Qué prima de Trump? Ah, no, 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 no. Esta casa pertenece al exsecretario de prensa de Bill Clinton. O sea, es una casa que tiene que ver con el mundo político. Entonces, este exsecretario le pasa a la casa una corredora de propiedades X y dice, Vendeme la casa tú. Y ellos publican la casa... No, no estoy iglesiando. En portales inmobiliarios. Ellos publican la casa en portales inmobiliarios. Ya. En estos programas donde aparecían los conductores de noticias antiguos. Sí, bien, de decoración. Bueno, todos esos programas ellos publican. Y ahí es por eso que la estamos viendo, porque se publican las redes sociales. Esta sí, se arrienda amoblada, se arrienda decorada. Ahora, ellos en tres segundos, si no les gusta, pueden agarrar todos los muebles y los cambian. Esos sillones tuvieron otras pompas apoyadas en esos sillones, en esa cama, en esa sábana, durmió otra gente. No, yo creo que las páginas no las cambiamos. Por lo general, cuando hablamos de una casa de 6,4... De todos los artículos personales que ellos tenían antes de ir a la Casa Blanca, lo habrán vendido todo y como para llegar a una casa amoblada, porque uno creería que antes de llegar a la Casa Blanca, como no puedes meter tu mueble en la Casa Blanca, lo tendrían guardado en una bodega. Como uno, como uno guarda tu cosita con la bodega. Mira ese plano, mira, mira, estamos viendo el plano de la Casa Blanca. El plano de la Casa que es increíble recordar que es una casa de transición que ellos ya se habían conseguido en mayo. Oye, pero más de todo es bella. En mayo de este año ya se habían conseguido esa casa, Joanita, y es una casa de transición, porque ellos se van a ir a vivir a Chicago hasta que Michelle Obama haga su campaña y sea presidenta de los Estados Unidos. Si a Hillary Clinton le picó el bichito cuando su esposo era presidente, ¿por qué a Michelle Obama no le va a picar el bichito para salvar a la República? Para salvar a los 51 estados, para salvar a Estados Unidos of America. Yo creo que sí. Además tiene carisma. Yo voto por ella, yo me voy a nacionalizar para votar por ella. Tiene onda, tiene carisma. La vimos en el Carpool Karaoke, cantando, disfrutando.